Con su permiso, presidenta, honorable soberanía, compañeras y compañeros legisladores. La energía es un elemento universal, es necesaria para transformar cualquier cosa, es el cimiento de nuestra civilización. Los grandes saltos que ha dado la humanidad han dependido de su capacidad para obtener energía de manera eficiente, asequible y en la actualidad en forma sustentable a través de nuevas tecnologías para hacer frente al calentamiento global. En el ámbito legislativo es necesario abordar el tema energético de manera objetiva y certera. La investigación y el análisis parlamentario son el primer paso en el proceso legislativo relacionado con la conformación y reformas a las leyes. Las modificaciones a los marcos normativos procuran mejorar el sistema que se tiene, generalmente en forma progresiva y por etapas. En México, tal como sabemos todos los legisladores, la consecución de creación o reformas a las leyes se lleva a cabo a través del proceso legislativo previsto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, cualquier reforma o iniciativa de ley propuesta en materia energética antes de su aprobación en comisión o comisiones a las que se haya turnado para su estudio y posterior dictamen, se requiere de un análisis especializado, ya sea por impacto presupuestario o por requerir argumentación, investigación o análisis específicos en la materia en aras de obtener la soberanía y seguridad energética. El sector energético es un campo del conocimiento complejo, intrincado y cambiante, que abarca distintos temas que van desde los sistemas de exploración, producción y transporte de combustibles y electricidad. Debates sobre el inminente pico de demanda petrolera, la transición energética, el cambio climático y el calentamiento global, por mencionar sólo algunos aspectos. En la actualidad, dicha labor sustantiva se realiza a través de los cinco centros de estudio que existen en la Cámara de Diputados. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con un centro de estudios para el análisis y desarrollo energético sostenible. Por ello, ponemos a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear el Centro de Estudios de Análisis y Desarrollo Energético Sostenible, por sus siglas SEADES. Partiendo del nuevo modelo de desarrollo energético que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo la premisa de la seguridad y soberanía energética, entendida como la capacidad de garantizar de manera sostenible, sustentable, asequible y oportuna la disponibilidad de energéticos, el sector se ha convertido en una piedra angular en las políticas públicas del gobierno y el diseño de su arquitectura legislativa también es una prioridad. En esa medida, desde el ámbito parlamentario se debe contar con un cuerpo técnico-científico permanente e institucionalizado que dé soporte a los legisladores en sus tareas legislativas sobre el sector energético. Al respecto, cabe destacar el compromiso de la Comisión de Energía de mantenerse actualizada en la materia al abrir un espacio en sus reuniones ordinarias de diálogo e interacción con expertos de las distintas ramas del universo energético, invitándolos a compartir sus conocimientos y experiencias con las diputadas y diputadas integrantes de esa comisión y de su cuerpo de asesores. Es preciso destacar que una vez que entre en vigor el decreto de esta iniciativa, la Secretaría General contará con 180 días a efecto de presentar a la Junta de Coordinación Política el análisis financiero para determinar la viabilidad económica y del capital humano con el propósito de constituir el Centro de Análisis y Desarrollo Energético Sostenible de conformidad con el presupuesto que se le asigne a la Cámara de Diputados durante el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2025. Hago un respetuoso y atento llamado desde esta máxima tribuna con la finalidad de contar con su apoyo para aprobar la presente iniciativa a efectos de crear el SEADES con miras a lograr un debate documentado y dictámenes fortalecidos con la investigación y argumentación científica que nos permita enfrentar los retos en materia de seguridad, sustentabilidad y soberanía energética en México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.